Ella es muy bonita Y cuanto la extraño Ella es muy bonita y cuanto la extraño La neta el no verla me está haciendo daño Más de lo que yo pensaba, más de lo que yo imaginaba Recuerdo verla acostada reposando sobre su almohada Se levantaba y la cara llena de besos siempre me dejaba Ella fue mi todo, ella fue mi amada Sin importar las circunstancias, siempre a mi lado estaba Ella no retrocedía, siempre avanzaba Ella me miraba triste y en breve y sin pensarla Siempre me abrazaba Cuando mi meta estaba en blanco invadía mi propiedad Y pensaba por mí, hoy quiero decirle que ya no aguanto más Vista a suciedad porque ya no estás aquí Aunque malas decisiones juntos hemos tomado Yo quiero que sepas que eres lo mejor que me ha pasado Y que me haces falta para ser feliz También quiero que sepas que seré tu poeta, seré tu Luther King A pesar de todo es imposible mantenerme a su lado Porque hemos distanciado para el sentimiento, tenerlo aclarado Y cuando mirarnos toparnos, platicarnos de las decisiones que hemos tomado Porque nuestro récord no me interesa mucho menos Me pasa la cabeza verlo fracasado Hoy quiero decirle a esa mujer bonita Que todavía por ella mi corazón palpita Ni la distancia impedirá este sentimiento Aún recuerdo aquellos besos que gran monumento Y quiero que sepa que a usted yo la amo Mi amor fue cincuenta virtudes y cincuenta reclamos No manches, eres esa dama a la que tanto amo Y te amo, y te amo, te amo Oye mi bonita si estás escuchando esto Tú eres la culpable de todos mis sexos Eres la culpable de estos pensamientos Eres la culpable de todo lo que siento Tú eres la culpable de toda mi alegría Que dejé de patinar con el paso de los días Y de todo lo que he hecho pues de nada me arrepiento Tú me estiras la mano cuando estoy en aprietos El verdadero amor no trata de ser inseparable Sino de estar separado si que nada cambie Me pongo a contar el tiempo para estar contigo Y se me hace eterno Tanto, tanto que he llegado a pensar Que lo nuestro es empiterno Muy en el fondo, tú eres mi mundo, es neta Con menos de unos sesenta, tú eres perfecta Hoy quiero decirle a esa mujer bonita Que todavía por ella mi corazón palpita Ni la distancia impedirá este sentimiento Aún recuerdo aquellos besos, qué gran monumento Y quiero que sepa que a usted yo la amo Mi amor fue cincuenta virtudes y cincuenta reclamos No manches, eres esa dama a la que tanto amo Y te amo, y te amo, te amo Hey, cuánto te amo A pesar de toditos tus reclamos Ay cabroncita, te dedico todo esto Desde aquí, desde Noice Records Es Chris Brommer del sonido de la calle Música Gracias por ver el video.